¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Mauricio Lira en Noticias PB, Noticias PB Nayarit, Noticias Puerto Vallarta. Hoy te estoy transmitiendo desde el parque Lázaro Cárdenas, en donde recibí varias llamadas telefónicas anoche, en donde me relatan que al parecer personal de reglamentos quiere quitar de aquí de la plaza a la gente que practica la zumba y que no es la primera vez que esto ocurre, por lo que hoy pidieron la presencia de Noticias PB a efecto de que los van o no a quitar. Y allá al fondo se observan a elementos de la policía y de reglamentos municipales quienes están esperando a que inicie la clase a las 8 de la mañana para que puedan realizar la detención de esta clase. La clase de zumba inicia a las 8 de la mañana. Vamos a platicar con la instructora. Ella nos da su nombre completo. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Fabiola López. Fabiola López, instructora de zumba. Instructora de zumba. Sí, tengo 11 años ya impartiendo zumba aquí en el parque. Sí, claro. Estoy instructora certificada en zumba fitness, además de más modalidades. Y aquí ya tenemos en el parque 11 años dando zumba. Y veo que viene mucha gente adulta mayor con todo el respeto a hacer ejercicio. Sí, la mayoría son personas de la tercera edad. ¿Extranjeros? Extranjeros y locales, claro, de todos. El motivo de que estemos aquí, ¿cuál es? Porque allá a lo lejos veo presencia de policía y de reglamentos. Sí, mira, tenemos una problemática aquí con reglamentos. Ya tenemos alrededor del mes que vienen y nos visitan casi todos los días. Y pues vienen con la orden de retirarme. Que no haya zumba. Que no haya zumba. No quieren que haya zumba aquí en el parque. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues supuestamente hay una denuncia ciudadana. Pero no me dicen más. Es todo lo que me dicen que hay una denuncia ciudadana por el alto volumen. Pero el volumen no está alto. Ya nos checaron los decibeles. Ya vinieron de parte de Ecología también. Y Ecología nos dio un documento donde ya nos checó los decibeles y están bien. Estamos dentro de los decibeles. De hecho, se escucha hasta más fuerte cuando platicamos. Tenemos una plática así, tú y yo, se escucha más fuerte que el volumen hacia donde está la denuncia. Estamos en un parque al aire libre. Claro. No hay viviendas cerca. Hay edificios. Hay hospedaje. Lo único que hay es el hotel. El hotel que está aquí a un lado y esa es la problemática porque supuestamente... ¿De el hotel viene? Sí, viene del hotel La Demanda. Bueno, de la Asociación de Colonos. Es directamente de la Asociación de Colonos que es de aquí de la zona romántica. De la zona romántica. Sí. Oye, ¿y qué te han dicho? ¿Que también estás afectando al medio ambiente? Sí, Ecología me dijo que estábamos afectando al medio ambiente con el ruido. Pero pues no les hacemos nada aquí todos... ¿No es la primera vez que está la presencia de policías? No, no. ¿Pero así tantos? Así, así tantos. Así vienen. Así vienen a intimidarnos. Vienen y hacen presencia y nos sentemos acosados. Nos vienen y nos tratan como si fuéramos unos delincuentes. Me comentaste que hace unos días vino un elemento de reglamentos. ¿Y qué te comentó? Sí, vino aquí y me dijo que no podía dar mi clase y le dije que por qué no la iba a dar. Y me dijo que porque esa era la orden que él traía. Que por favor me retirara. Y que te atrieras. Y le dije que no me iba a retirar. Que cuál era su problema. Que si era la música yo le podía bajar más. Y me dijo no es que la orden es de que te retires. Y le dije pues no me voy a retirar. Y ya me dijo entonces si no te retiras pues te vas a tener las consecuencias. Ahorita va a venir la policía. Me dijo. Le dije ok. Le dije aquí recibo yo la policía sin ningún problema. No tienen por qué llevarme ni nada. Y vinieron los policías. Y en concreto pues los policías le dijeron que no podían llevarme. Porque no había un delito. Porque que perseguir. Que perseguir. Que llamado haces a las autoridades. Pues que por favor dejen de estarnos molestando. Aquí lo único que estamos haciendo es estamos bailando. Y pues estamos haciendo ejercicio. Estamos haciendo una pandemia también. Claro. Imagínate. ¿Cuántas personas de la tercera edad no vienen todo el tiempo? O sea aquí todos los días se levantan y lo primero que quieren es Zumba. O sea lo primero que quieren es Zumba. Y si gustas puedes entrevistarlos. O sea puedes entrevistarlos y ellos van a decirte. Está por demás que yo te diga las cosas. Pueden escucharlos de sus propias palabras de ellos. O sea ellos están consternados porque no pueden entender cómo es que quieren quitar Zumba de aquí. Bien. No quiero que me acuses de que retraso la clase. No, no te preocupes. No, no te preocupes. Ellos entienden. Ya son 7.58. Te dejo para que inicien la clase. Vamos a transmitir la clase. Y nos quedamos aquí al desahogo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Bien. Pues ya van a iniciar. Y bueno de manera puntual yo dejo que inicien su clase. Pues déjame contabilizar rápido. Son dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce, dieciséis, dieciocho, veinte, veintidós, veinticuatro. Son tres personas que tengo atrás. Será casi una treintena de personas. Y son sobre todo residentes extranjeros. De quienes viven aquí. Y turistas, ¿por qué no? Que pasan sus temporadas disfrutando de Puerto Vallarta. Ella es la gente de la Zumba que está en la plaza Lázaro Cárdenas. Que no es la primera vez que los quieren retirar. Ya platicamos con esta chica instructora. Vamos a quedarnos. Ya falta un minuto para las ocho de la mañana en lo que inicia la clase. Y vamos a estar pendientes de si se acercan o no los elementos de reglamentos y de la policía que están de mi lado derecho. Pues de alguna manera, como dice la expositora, intimidando a esta gente que está realizando sus ejercicios, la Zumba. Hay algunos comentarios aquí, dice Gregorio Barajas. Además, Mau, además de ejercicio, es un atractivo turístico. Yo te puedo presumir que hace algunos meses estuve haciendo Zumba allá por mi colonia. Y es realmente importante hacer ejercicio siempre y cuando tomemos nuestros protocolos. En ese momento, pues había una ola de contagios fuerte. Silvia Chávez me dice, premienla a mi bella Fabiola en vez de quitarla. Y aparte, es solo una hora que llena de energía a toda esa gente. Una hora de energía, una hora de deporte, una hora de convivencia, una hora de ejercicio, de libertad. Y sabes que es gente que también ya se vacunó. Yo te aseguro que prácticamente ya tienen sus dosis. Es gente de la tercera edad. Hay locales, hay extranjeros. Y como dice Silvia Chávez, Fabiola, en vez de quitarla y aparte, es solamente una hora que llena de energía a toda esa gente. Saludo a Pati, where is Mace, le manda una vista a Mewi Mascorro, también que nos está viendo. Me da mucho gusto que estemos en esta sintonía de la Zumba, del ejercicio de la libertad. Ahorita vamos a detenernos un poquito en lo que inicia la clase. Y vamos a tratar de entrevistar a alguien para que nos dé también la versión del por qué. No quieren que esta gente haga Zumba. Mira, te voy a hacer un paneo del lado derecho. Está la escuela primaria Lázaro Cárdenas. Están los hoteles. La música no te llega tanto, ¿eh? Allá enfrente y me parece que es acá en el hotel, en este que te estoy señalando. De donde parece que viene la denuncia y por parte de la asociación de quienes conforman aquí esta zona en el parque de Lázaro Cárdenas. A mí me da mucho gusto ver a gente mayor viniendo a hacer ejercicio. Y ha iniciado, ha iniciado la clase. Y vamos a ver si se acerca la gente de reglamentos o de la propia policía que quiere quitar a estas personas haciendo ejercicio. La convivencia. Ya empezó. Pues ya se sumaron más de 50 personas, yo creo, a esta actividad. A la gente de la Zumba. Que ya está practicando. Vamos a ponernos a un lado de ellos. Una, dos, cuatro, arriba, suben. ¡Ah, no! ¡Bravo! ¡Vamos! ¡Listo! ¡Desplázalo! ¡Párale chiquito! ¡Ea! ¡Ea! ¡Arriba rodillas! ¡Túbelo! ¿Quién queda sencillo? ¡No hay uno! ¡Arriba! Déjame presumirte que yo desde temprano a las 5 de la mañana agarro la bicicleta y llámonos a pedalearle todo un buen rato, una hora, allá en Fluvial haciendo ejercicio, tomando agua natural y otras personas pues haciendo este ejercicio que es sensacional esto de bailar la Zumba ¡Muchas! ¡Gracias! ¡Muchas! ¡Gracias! ¡Muchas! 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 ¡Perfectos Zumba! Es live, Zumba es live Zumba es live Voy a cortar un poco la transmisión Para tomar algunas gráficas Algunas fotografías Versiones también encontradas A ver que se lleva a cabo aquí unos minutos más Así se van a acercar Las personas de reglamentos De la policía Esta es la gente de la Zumba Bueno pues se juntaron más 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52 Fácilmente unas 60 personas haciendo Zumba Gracias, muy buenos días Ahorita regreso con otra transmisión A través de Noticias PB y de Noticias PB Nayarit Y Noticias Puerto Vallarta Mi nombre es Mauricio Lira Gracias